Y hola muy buenas tortuguitas, se todo y todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y en el vídeo de hoy como bien estáis comprobando vamos a hablar del nuevo tema polémico que ha salido que son las nuevas normas de YouTube y lo voy a desglosar por puntos, ¿vale? En primer lugar evidentemente pues voy a hablar de las nuevas normas que YouTube va a imponer a partir del mes de febrero como segundo punto voy a intentar hablar un poquito de cómo se ha llegado hasta ahí y cómo va a afectar a la comunidad que actualmente es partner y no cumple los requisitos que va a empezar a pedir YouTube a partir, repito, del 20 de febrero después voy a intentar hablar un poquito de cómo va a afectar a mi canal y qué medidas voy a tomar y como último punto voy a hablar un poquito de cuál es mi idea tanto para ahora como para el futuro con mi segundo canal ya que también va a estar ligado un poquito al tema este del partner, ¿vale? Así que no vamos a perder más tiempo y vamos directamente con el punto 1, las normas nuevas de YouTube El 16 de enero YouTube nos mandaba el siguiente comunicado a los creadores de contenido que tenemos el partner activado Descripción general del programa para partners de YouTube El 16 de enero del 2018 anunciamos nuevos requisitos para participar en el programa para partners de YouTube Cuando tu canal consiga 4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores lo revisaremos para comprobar que cumple los requisitos para participar en dicho programa En resumidas cuentas, que si tu canal el 20 de febrero no cumple con 4.000 visualizaciones en los últimos 12 meses y 1.000 suscriptores, da igual que seas de la empresa de Machinima o de Freedom como es mi caso que no vas a poder monetizar tus vídeos a partir de ahora hasta llegar a dichas cifras De verdad señores de YouTube, desde lo más profundo de mi corazón y después de haber hablado de este tema con varios compañeros de plataforma los que también afecta esto y que encima tienen la misma opinión que yo más luego otros medios que están investigando como Forrest y tal que también la gente opina más o menos como yo Millones de gracias señores de YouTube de verdad de todo corazón por hacer que una vez más los de abajo paguemos vuestras cagadas de las que voy a hablar ahora en breve más luego la cagada de cierto YouTuber que no creo que haga mucha falta decir el nombre y que ya sabéis todos seguramente a qué me estoy refiriendo que hace poquito estuve envuelto en un revuelo bastante simpático por un vídeo que subió a la plataforma que no debería estar a la plataforma y debería haber sido borrado al instante y que encima para más huevos llegó a tendencias para que lo viera todavía más gente pero claro, a él seguramente le han metido la sanción mínima y que apenas le va a repercutir esa sanción mínima que tiene porque va a seguir obteniendo ingresos bastante simpáticos pero claro, por lo que se ve la culpa de lo que ha pasado y de las cagadas de YouTube la tenemos los de abajo, los que intentamos hacernos un huequecito en esta plataforma intentar triunfar o mejor dicho, llegar hasta donde podamos aunque no lleguemos a triunfar y tener unos mínimos ingresos a final de mes que pueden servir para nuestros canales, para algo simpático como comprarnos unos nuevos auriculares para intentar seguir mejorando en el producto del canal que vendemos intentar comprarnos, yo que sé, un nuevo ordenador o como es mi caso, intentar ganar un mínimo de dinero para comprar un juego decentillo que mis suscriptores quisieran y poderlo sortear cada cierto tiempo en mi canal siempre que esos ingresos me lo pudieran permitir de verdad que muchísimas gracias por fastidiarnos a todos los de abajo de verdad YouTube, muchas gracias, tomáis unas medidas tremendas a ver cuándo analices aprendéis y estas medidas las tomáis solos con la gente que lo tenéis que tomar, que en este caso son los de arriba y con vosotros mismos en vuestras cagadas, muchas gracias de verdad y es ahora cuando os voy a poner un poquito en situación de las palabras que he dicho hace unos segundillos sobre el tema de YouTube, de las cagadas, etcétera, etcétera, etcétera hay que remontarse más o menos a año y medio o dos donde yo creo que empezaron realmente los problemas de esta plataforma que últimamente parece que no está viviendo sus mejores años desde que fue lanzada y que ha tenido a través de las actualizaciones que han ido metiendo intentando buscar una mejora de la plataforma y lo que han hecho es del revés, es verdad que en alguna parte la han mejorado operación mínimamente pero la mayoría de estas actualizaciones han venido acompañadas de una polémica bastante simpática que han afectado bastante no solo a la comunidad en sí, sino a bastantes youtubers que viven actualmente de subir vídeos a la plataforma con esto me estoy refiriendo a temas como por ejemplo mucha gente que estaba suscrita a un canal y de la noche a la mañana sin beberlo ni comerlo, veía que ya no seguía a esa persona el tema de la monetización de vídeos que voy ahora a explicaros un poquito ese tema más detalladamente de lo que yo recuerdo el tema de por ejemplo la feed que tú subías un vídeo al canal y no aparecía la feed de tus suscriptores que tú habías subido un vídeo más luego el tema también de las notificaciones de cómo era antes y luego metieron la famosa campanita y que en el principio la campanita tampoco funcionaba o sea, tú subías un vídeo y a tus seguidores tampoco les notificaban ni de una forma ni de otra que tú habías notificado vídeo por lo tanto evidentemente eso a las personas que viven de subir vídeos a la plataforma les repercute económicamente y no poco sino que algunos como por ejemplo voy a decir dos nombres porque no sé si realmente uno de los dos fue sé que está entre los dos no sé quién realmente fue que lo puso en Twitter pero sí que dijo o Guismicho o Jordi Wilde que llegó a perder entre un 80 y 90% de lo que solía ganar gracias a esta metedura de pata enorme de YouTube y que vuelvo a repetir no tuvo lo que se dice YouTube la delicadeza de dar la cara sino que la dio más tarde al ver que le había metido gordísima la pata hasta el fondo y que se le había echado prácticamente toda la comunidad encima esto se debió a lo siguiente a la siguiente historia que voy a intentar resumirla lo más rápido posible como ya sabéis evidentemente pues YouTube es una gran empresa para otras empresas pequeñas esto es un escaparate publicitario tremendo y evidentemente pues estas pequeñas empresas lo que hacen es poner dinero a la plataforma con evidentemente el acuerdo de que sus vídeos sobre su pequeña empresa salgan en los vídeos que se suben a la plataforma de personas que están en el tema del partner ¿vale? en este caso pues había varios vídeos que hacían apología a por ejemplo la violencia el tema de religión el tema de ir en contra de los homosexuales y estas cosas y claro llega un día en el que las pequeñas empresas o pequeñas, medianas grandes empresas porque también hay grandes empresas que apoyan YouTube por el tema de publicidad y tal ¿vale? pues se dieron cuenta de que sus vídeos aparecían digo, sus anuncios perdón aparecían en estos vídeos que acabo de mencionar y lo que hicieron de la noche a la mañana es perdona YouTube que tu algoritmo ha puesto mis anuncios en vídeos que incumplen las normas y no deberían estar en la plataforma y me estás dando a mí mala imagen lo siento mucho pero yo voy a retirar mi publicidad de dicha plataforma y te van a dar mucho por el por el culo hablando, claro vamos y claro como ya os he comentado y evidentemente ya deduciréis pues muchos youtubers de la noche a la mañana sin que nadie les dijera nada vieron que sus ingresos bajaron bastante rápido sin ninguna explicación de nadie hasta que por fin creo que fueron dos, tres meses después la plataforma tuvo los huevos de por fin dar la cara y explicar lo que había y llegamos al segundo caso que para mí ha sido realmente el detonante porque ha pasado hace menos de dos tres semanas aproximadamente y YouTube se ha movido bastante rápido por lo tanto creo que está bastante ligado con lo que ha pasado con Logan Paul para que no sepa la historia os hago un resumen lo más rápido posible Logan Paul es un chavalito que lo estaba petando en YouTube cada vez estaba creciendo con más rapidez y se fue lo que se dice a Japón al bosque de los suicidios grabó un cadáver que lo subía a YouTube sin ningún problema o sea, ni lo editó ni lo pixeló ni nada subió la imagen del cadáver y al parecer en dicho vídeo pues además de aparecer el cadáver que está totalmente prohibido en las normas de YouTube pues también en dicho vídeo según he leído comentarios y tal dicen de que aparecían tanto él como sus amigos haciéndose fotos con el cadáver haciendo comentarios jocosos durante varios minutos con el cadáver riéndose de lo que estaba pasando y tal y que casualmente después de subirlo a YouTube no solo lo petó también el maldito vídeo que no debería estar ni en la plataforma sino que encima YouTube tuvo los santos huevos de que a través de su algoritmo lo pusieron en tendencias para que todavía lo viera más gente evidentemente YouTube después de tanta queja y de darse cuenta de la enorme cagada que de nuevo había metido YouTube y su algoritmo que a ver cuando cojones lo arregláis hablando claro perdón si estoy muy caliente pero evidentemente es que me enerva la sangre de que nosotros una vez más los de abajo tengamos que pagar por lo que hacen los de arriba pues retomando el tema han sancionado al chaval si no recuerdo mal ha debido perder a algunos anunciantes por lo tanto es menos dinero que va a ganar también tenía un proyecto preparado bastante guay con YouTube en el que iba a ganar mucha pasta y se lo han bloqueado pero ahora viene donde a mí me hace gracia ese chaval con una masa que creo que tenía 7 o 8 millones de suscriptores sigue teniendo activado su monetización va a seguir cobrando mientras que los de abajo tenemos que llegar a 1000 suscriptores y a X ciertas visitas para poder hacernos partner digo yo si la primera cagada que comenta hace unos segundos es de YouTube ¿por qué la tenemos que pagar nosotros? esa de primeras y la segunda que es la más grave si el chaval este ha metido la pata digo yo no será mejor sanción que le quites la monetización de sus vídeos durante ciertos meses hasta que aprenda a manejar lo que se dice la plataforma y aprenda su política de normas y tal en vez de joder a toda tu comunidad de gente que yo no estoy incluido entre ellos o sea yo lo reconozco creo que no estoy incluido entre ellos pero hay mucha gente que acaba de empezar en YouTube tiene unos vídeos increíbles le siguen muy poca gente tiene una originalidad tremenda y esa gente ahora mismo si por casualidad fueran partner pero tienen pocas visitas igual más de uno se lo piensa y dice me voy de YouTube y seguramente estos chavales tendrían un futuro acojonante el único problema es que ahora mismo nos acabas de joder a todos un poco bastante por culpa de este Logan Paul pero bueno como ya habréis podido deducir evidentemente todo lo comentado hace unos instantes pues también afecta a mi canal pero todo el mundo tranquilo ya que todo lo que tiene su parte mala pues también tiene su parte buena y en este caso va a tener dos que os voy a empezar a explicar a partir de ya vale vamos primero con la mala que como también podéis deducir es que yo no voy a poder monetizar mis vídeos hasta llegar a mil suscriptores y las dos partes buenas vienen ahora vale como también he dicho muchas veces públicamente sin ningún problema yo hasta hace poco subía contenido no monetizable a mi canal y últimamente he ido cambiando ese contenido por otro monetizable evidentemente para intentar ganar un pelín más que tampoco ganaba mucho no tengo ningún problema en decir de que yo normalmente al mes ganaba 40-60 céntimos muy rara vez he llegado al euro por lo tanto creo que os podéis hacer una idea de que cobraba muy poco y para el propósito que yo quería ganar ese dinero pues evidentemente tenía que intentar buscar un contenido que os animara más que fuera más apoyado y ganar un poquito más con ello para poder lo que se dice que era mi propósito comprar juegos para vosotros y poderlos sortear en el canal en modo agradecimiento por el apoyo que me deis en vídeos directos suscribíos a mi canal etcétera etcétera la parte buena que tienen estas normas es que hasta llegar a los 1000 suscriptores no voy a ganar un dudo como ya os he comentado hace un momento así que esas series que habían desaparecido a partir del 20 de febrero volverán y con esto me refiero a que van a volver directos de CSGO seguramente bastante a menudo directos de nuevo de Left 4 Death y directos también seguramente de The Half Island y juegos por el estilo de miedo de sangre de vísceras y todo esto que actualmente no eran monetizables pues lo he dicho van a empezar a volver al canal pero todo el mundo tranquilo porque seguro que tenéis preguntas de oye Grouchy acabas de decir hasta los 1000 suscriptores cuando llegues a 1000 suscriptores y puedes volver a monetizar los vídeos va a volver a desaparecer estas series del canal porque no son monetizables respuesta sí pero de nuevo todo el mundo tranquilo ya que tenemos una segunda opción muy bonita y que ahora mismo vais a empezar a ver seguramente debería haber cambiado ya en la siguiente imagen que por cierto también lo voy a dejar en la descripción vale me he hecho un segundo canal que ha empezado hace poquito a estar activo de hecho el segundo canal lleva bastante tiempo vale lo que pasa es que no lo he utilizado hasta hace poco porque solo lo utilizaba para lo que se dice mirar mis directos desde mi segundo canal los que hacían este canal evidentemente controlar un poco a la gente borrar comentarios etc 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 y comprobar a ver si realmente youtube notificaba de la llegada de vídeos de cuando yo los publicaba si me notificaba cuando estaba en directo y cosas de esas por si acaso para tenerlo ya en cuenta de oye que youtube no me publica esto pues voy a avisar a mis suscriptores por las redes sociales y por discord para que lo sepan y bueno que eso que ya he subido un poquito de material le he dado de alta hace poquito para el tema de poder hacer directos y cuando llegue a mil suscriptores los directos no monetizables o series no monetizables que me gustaría subir en este canal principal van a pasar todos al canal secundario que vuelvo a repetir lo vais a tener en la descripción os podéis suscribir si queréis simplemente podéis pasar a echarle un ojo que creo que actualmente tengo 3-4 vídeos subidos tampoco es que sean muy importantes pero bueno que eso que sepáis que ya va a haber un plan B para cuando yo llegue a mil suscriptores y que todos podamos estar a gusto y evidentemente podamos disfrutar de contenido monetizable en este canal que es el principal y contenido no monetizable en el que también pues la idea es seguir haciendo lo que hago en este canal pero evidentemente sin ganar un duro porque en ese segundo canal pues no me voy a poner partner por mucho que llegue a mil suscriptores ni nada va a ser digamos el rincón de Grouchy olvidado en el que pues eso voy a dedicarme a hacer otras cosas que normalmente pues no haría en este canal principal o por ejemplo por normas de YouTube pues no tienen cabida en este canal así que no me voy a enrollar más simplemente pues pediros perdón por toda la chapa que os he dado que son casi 15 minutazos de chapa con este vídeo espero que os haya quedado aclarado todo lo que está pasando va a pasar tanto en YouTube como en mi canal mucho ánimo a todos los que también como yo sufráis esta parte y ojalá que algún día YouTube piense también en dejar de fastidiar a los de abajo y premiarnos de alguna forma dándonos publicidad y tal para también poder tener lo que sí de derecho a crecer como hacen el resto de YouTubers grandes que si ya de por sí ya les dan bastante publicidad y bastante facilidades en los temas estos de tendencias cada vez les dan más publicidad y eso que supuestamente lo iban a cambiar para que todos tuviéramos opciones de estar en tendencias y publicitar nuestros canales pero no no está siendo así tú sigues mirando tendencias y siguen apareciendo ahora mucha basura que no debería estar en YouTube y lo segundo es que siguen apareciendo los YouTubers grandes para que aún les den más publicidad pero bueno que lo dicho no me enrollo más muchísimas gracias por aguantarme y nos vemos en un siguiente vídeo que se terce en el canal hasta la próxima tortuguitas y nos vemos en el próximo vídeo